bienvenidos a trading boss cápsula informativa 3 del día de hoy jueves 16 de septiembre me han solicitado que analice gala gala es una token acá pueden verla en coinmarketcap recuerda cada vez que me dicen trading boss donde puedo comprar esa token te vienes a coinmarketcap pones acá en buscar divisas pones tu token la que estás buscando te vienes a la ficha mercado y puedes visualizar en qué plataforma se encuentra y con qué pares se encuentra ok si te fijas estén vainas en q coin está en gay da yo está en polonix está en pancake swap está en uniswap está en todos lados señores está en todos lados recuerda siempre revisar el nivel de confianza y el volumen de tradeo esto es muy importante si te fijas vainas tiene obviamente al ser la plataforma líder tiene este en la mayor cantidad volumen no en esta en esta en este par gala usdt entonces de que en qué consiste la token y todo eso pueden ir a nuestro canal líder a digital boss y estar pendiente de lo que nos puede contar sobre gala sobre fundamentos de gala etcétera por acá vamos a ver lo que es el análisis técnico y si te fijas desde que ingresó en vainas ha hecho ya te diré cuánto en las últimas 24 horas lleva un rendimiento el ciento nueve ciento diez punto veintitrés por ciento es una locura una total locura lástima que ha estado que se dice desconectado del mercado a causa de familiares y de enfermedades y todo eso si no estuviera ganando plata en esta moneda así que la vamos a analizar mira seiscientos doce punto treinta y dos por ciento desde que ingresó en vainas ok guau guau estos estos cuatro días tres días es impresionante vamos a verlo en una hora felicidad a la gente que que ingresó en tiempo arrepentidísimo de no haber visto de toquen perdón ok vamos a analizarla en una hora recuerda que al ser nueva no hay mucho mucha información en cuanto a lo que es análisis técnico por ejemplo las medias móviles las tenemos que ver en en el corto plazo si me voy a gráfico de un día no obviamente no vas a visualizar media móvil 50 ni 200 si te fijas en este caso en la 200 no está disponible obviamente porque no tiene 200 períodos hay gente que para analizar en corto utiliza medias móviles más bajas pero al ser más bajas son más sensibles no y no no quiero ver data así ok primero media móvil 50 está muy bien muy por debajo del precio eso nos indica que va a continuar su movimiento alcista si te si te ves en si ves en este momento en las últimas horas ha permitido que la gente pues está haciendo un rites y que más gente se ve se meta a cooperar la moneda en este momento está exactamente en un soporte ahí está míralo de hecho voy a aperturar una al finalizar este vídeo voy a aperturar ahorita una una posición porque está interesante la toque no hay que ver fundamentos que nos dice fabricio en digital voz pero si te fijas y bueno luego este doble pomp enorme monstruoso hay que ver qué hay detrás de la toque realmente no la no la conozco pero en este momento en este preciso momento es buena es buena es buena idea entrarle porque vamos a ver el r6 a ver dónde es que se me hizo el r6 ok vamos a buscarlo r6 índice de fuerza relativa casta o sorry tengo de tener algún indicador de más que no lo veo ok vamos a quitar la media sin la media 200 porque igual no nos sirve y ahora sí lo que listo entonces si te fijas luego el super pomp que tuvo estaba en zona de sobrecompra por completo y el respeta y baja verdad pero mira se quedó al nivel de 64 64 68 está ahorita está consolidando quiere decir te estoy dando tiempo para entrar y si ese r6 y vuelve para arriba y el volumen y el volumen también pues ingresa bastante volumen vamos a ver acá el volumen indicadores volumen ok entonces si esto sigue incrementando el volumen mayor que el anterior mayor que el anterior mayor que el anterior o sea si esto va incrementando es probable que se venga pues otra subida no entonces cómo proyectar eso no puedo en este momento porque apenas tienes a calor time height el otra imagen está ahorita en 0.14 675 vamos a ubicarlo bien 14 675 porque ese es el otro night y ahí es donde pues tú tendrías que hago perdón me equivoqué y hacia yo porque se libertan arriba 14 es 14 675 listo ahora sí aunque la ponemos en verde para lo visual y listo entonces donde proyectaría es tu primer ante y profit acá si entra saca bendito fío perdón vamos a hacerlo con acá ok donde tomaría es tu primer profit acá 37 puntos 68 por ciento ok de profit eso buenísimo yo voy a aperturar ahorita mismo en vainas una una posición de hecho ya me mostró de la verde ahora me voy a tener que esperar a que a que tome un rites sobre la zona de los 10 6 8 4 ok a ver déjame lo confirmo si 10 6 4 algo debería 10 6 8 4 si por ahí entraría yo y me llevaría acá tomaría mi profit y una vez que toca acá yo visualizo si él continúa está bien no es una pérdida para mí porque ya tomé mi profit pero cuando haga el rites marcaría otra posición en dependencia obviamente los indicadores y el rc y está bien si el volumen va bien si continúa la tendencia alcista recuerda que a medida que se va acercando la media móvil al precio es porque se puede venir un cambio en la temporalidad ok entonces ve y abre una una posición ya yo ya me voy vamos a ver harmony también harmony ha presentado muy buen rendimiento en este momento está en menos 4.07 0 0 12 perdón con menos 4.12 está fluctuando hay oportunidad de entrada recuerda cuando a veces en rojo no estás perdiendo estás en oportunidad de entrada vamos a verlo en una semana para que no te asuste el gráfico de de una hora entonces a ver en la semana ok una semana continúa en su proceso de retest que te diría yo a ver si estaría un proceso mayor rites de hecho encaminado a vamos a bajar a un día para confirmar esa data ok ahí sí se ve mejor entonces acá tuvimos una indecisión acá por acá tenemos todavía un hammer el mercado todavía no se decide está respetando por acá una zona de soporte interesante vamos a ponerlo por acá estaría la está marcando en este momento de hecho estaría por acá la zona de soporte vamos a ponerle amarillo aunque y listo vamos a ponerla más ahí listo entonces esta sería la zona de soporte que si te fijas está respetando el límite en este momento pero en mecha lo tenemos hasta casi la mitad de la zona de soporte el límite inferior está en los 0.16011 y el límite superior está en los 16552 actualmente se cotiza en 16 585 el rc y te indica que va a continuar cayendo este precio es muy probable que entre en esta zona de retest no pasa nada está bien porque esto liquida todas estas posiciones que están acá recuerda que te he dicho que cuando hace esos retrocesos es porque está buscando cómo liquidar estas posiciones ok y luego lo que hace es que efectivamente rebota el rc y te lo indica rebotaría el precio y continuaría hacia el alza ok vamos a las medias móviles vamos a ocultar el volumen para que nos permita ver en este momento en los indicadores me están diciendo que es un momento de compra entonces va a haber gente que va a aprovechar ese ritmo sobre esa zona de soporte para posicionarse y cómo puedo yo proyectar esto trading box ok proyectémoslo aunque entonces tú entras supone sobre esta zona de soporte hizo al hacia la primera resistencia tú estaría ganando un 20 un profit de 28.40 por ciento por ahí y al llegar el último hay diste en 0.22 995 eso es por acá 22 995 vamos a moverlo ya esa línea verde porque ya hizo uno nuevo es por acá y mira es un 40.89 por ciento o sea toda exposición acá esperas llegar al primer profit y está súper bien y si espera llegar al all time high está mejor aún entonces verifica eso proyecta si tú estás jodeando lo que es harmony no pasa nada él está haciendo un movimiento ahorita retest y va a continuar en su movimiento alcista porque 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 el mercado pues eso está dictando vamos a ver sólo antes de finalizar el vídeo para poder aperturar mi posición la media móvil 200 quiero ver dónde está ok entonces ponemos por acá 200 y listo y ok eso es lo que quería ver listo ahora sí mira cruce de oro ahí está el punto del cruce de oro o sea respeto el movimiento que los indicadores no venían ya señalando aunque a medida que esto se vaya alejando te va a confirmar el movimiento alcista que lo va a respetar si esta media móvil se torna hacia abajo hacia la media móvil 200 es porque va a continuar este movimiento hasta esta zona pero yo no lo veo así lo veo movimiento alcista el rc hay que estarlo verificando todavía está la baja todavía estamos a tiempo de entrar y nada como te dije proyecta tu posición y ya te dejé los dos puntos donde sería tu proyección y esperar un nuevo time height ok entonces esto fue trading boss recuerda focus on chart no de motions por favor operen sin emociones te espero por el telegram por ahí estamos discutiendo varias oportunidades de inversión y recuerda en los comentarios dejar tus comentarios tus likes en los comentarios me puede dejar que tú que nos te gustaría que estuviéramos viendo trata que sean tokens que estén en coin market cap ok un coin market cap listo un abrazo saludos a todos